Gregorio De Luca nació el 3 de octubre de 1971 en Capital Federal. Es considerado el mentor del póker en Latinoamérica por ser el primero en generar contenidos en gráfica, publicidad y televisión en la región. En 1993 obtuvo la licenciatura en realización audiovisual en el CIEBIC. Sus inicios en el medio comienzan con el desarrollo de la primera revista especializada en póker de Latinoamérica, Póker Magazine, con más de 20.000 ejemplares mensuales distribuidos en los principales casinos de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. A partir de esta experiencia desarrolla una columna de póker en el diario Ole, con más de 300.000 copias mensuales distribuidas a nivel nacional.